Si bien es cierto que no es ningún secreto, que Gerard Piqué tiene una relación clara Chia Martí, con quien se ha dejado ver en diversas ocasiones tras su rompimiento con Sakira. Hasta ahora, el exfutbolista no había compartido en redes ninguna fotografía o historia con su actual nueva novia, a quien se sabe conoció porque trabaja en su empresa Kasmus. Sin embargo, Gerard Piqué, quien ha sido fotografiado en varias ocasiones con su novia, presume en redes su amor y hace el primer post con Clara Chia. Con una foto en la que aparece recargado en el hombro junto a la rubia, Piqué escribió en el pie de foto una frase en catalán junto a un emoji enamorado, un foracarta de manual, que en español podría traducirse como una carta fuera de manual. La fotografía no pasó desapercibida por los fans de Sakira, quienes a los pocos segundos expresaron sus reacciones. La Casio, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, lo que empieza con cuernos termina con cuernos, este hombre está sobrado, escribieron algunos mientras que también hubo internautas que apoyaron su relación. Cabe señalar, que tras la mediática separación que apuntó desde un principio a que Piqué había engañado a Sakira con Clara Chia, el exfutbolista ha sido parte de un hinchamiento mediático que lo ha llevado incluso a limitar los comentarios. Sin embargo, parece que a Piqué ya no le interesan los comentarios y presume su relación en redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!